Queremos darte la gloria y la honra, Padre, y la alabanza, Señor. Que estas alabanzas sean, Dios mío, para edificar y para hacer bien a la vida, Señor. Padre mío, porque tú nos das talentos, Señor, no para enterrarlos, sino para darlos, Dios mío, para crear fruto y semilla, Señor, donde quiera que caigan, Dios mío, porque tu palabra y tu alabanza y tu mensaje nunca va de vacío. Padre, muchas gracias por todo y lo dejo todas tus manos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aunque no tengo nada, te tengo a ti. Te tengo a ti. Aunque no tengo nada, te tengo a ti Te adoramos, Señor, te tenemos a ti, Señor, aunque a veces veamos, Dios mío, que estamos solos, Señor, en situaciones, Dios mío, pasando por el fuego, por las aguas, pero no estamos solos, Padre, porque tú siempre estás con nosotros, Padre, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Padre, no te veremos mal alguno, porque tú estás con nosotros, mi amado Rey, tu vara y tu callada nos infunden aliento, Señor, tú eres nuestro Padre, nuestro amigo, y el mayor de los mayores y mejor de los mejores, Y él siempre nos hace más que vencedores, Padre, porque tú siempre vas delante de nosotros, como ibas delante del pueblo de Israel, bendito sea tu nombre, mi Dios amado. Él camina contigo, tú no caminas solo, que si caes te levantas y ríes, se ríes, si lloras, yo lloro, sé que duele el silencio y el no escuchar mi voz, pero estrecha en la puerta ya justo el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, yo camino contigo, tú no caminas solo, que si caes te levantas y ríes, se ríes, se ríes, se ríes, se llora, yo lloro, sé que duele el silencio y el no escuchar mi voz, Pero estrecha en la puerta ya justo el camino que lleva a la salvación. Te amamos, Padre.